La academia y la iglesia también tienen opiniones muy claras sobre el desarrollo legislativo de la inseminación artificial. El problema es un problema del derecho y no de la biología. Una mujer que presta su utero para hallar un embarazo no puede ser la madre biológica del niño que nace, así la aseguró el médico genetista Juan José Yunis. Pero si hace uno una prueba biológica para ver si esa mujer es la mamá de ese niño, la prueba le va a demostrar que no es la mamá de ese niño. Lo que se debe discutir y reevaluar desde el punto de vista legal son los conceptos de paternidad establecidos. El derecho tiene que definir si ser madre es permitir que se utilice el útero de la persona para que se tenga un embarazo que biológicamente no viene de esa persona. La iglesia católica se opone al alquiler de vientres, pues asegura que no es conveniente para la formación del niño que nace. De un punto de vista estrictamente científico, el alquiler de vientres no es conveniente, por ende no es ético. Y por ende la comunidad católica, para quien todo el auténticamente humano es cristiano, tampoco está de acuerdo con el alquiler de vientres. El alquiler de vientres sigue sin tener reglas claras en el país, aunque se conocen casos exitosos. Como padre de una preciosa hija de fertilización in vitro, pienso que este beneficio lo tiene que tener toda la población colombiana. Son varios los casos de mujeres que llegan a estrados judiciales para decir que les sean reconocidos sus derechos como madre, después de haber aceptado llevar en su vientre el bebé de otra pareja. y en su vientre el bebé de otra pareja.